¡Gracias! La serpiente en un día se vino a tierra fría para hacerse un peinado en la peluquería. Pero hay que tristezar porque en su cabeza no tiene ni un pelito y no se pudo peinar. ¡Gracias! En la zapatería, pero hay que perezar y que amarga sorpresa. Como no tiene pata, ni nada a punto comprar. Ahí va la serpiente de tierra caliente, que cuando se ríe se leven los dientes. ¡Uy, gente de mente que indica la gente porque come pata, no todo aguardiente!